Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en el pueblo mágico de Jico, Veracruz, ya que del 19 al 23 de julio se llevará a cabo la festividad de Santa María Magdalena, patrona de esta comunidad. Esta es la tercera parte, comenzamos. Ha dado inicio la quema de historitos cirotécnicos del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 ¡Macalena! 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 ¡Venga! 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 ¡Para que puta el morro! 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 ¡Cuanta gente trae este torito! Esto me encanta Saben que me gustan Los eventos de pirotecnia Entonces Está brutal esto Ahí viene Ahí viene Fuego Fuego Déjenme platicarles Que cada torito trae Su banda Que los va acompañando Durante el recorrido De todo el día Y bueno Pues En la quema No es decepción También están presentes Solamente que están en un lugar Estratégico Para que no Para que no les llegue Un buscapié Pero A ver si ahorita Se los muestro A la banda Pero bueno Continuemos viendo Ahí viene ¡Woo! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo vieron eso? ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 En la parte de arriba traen los poetas de suelo y son lanzados mientras Yusaki en el ácido. ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Qué increíble! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡É encanta ver a la dirección de feliz por hoy! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es todo! ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Dan bien como crean! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Hemos llegado hasta el final del video Nos vemos en el próximo ¡Adiós!